¿Tu nombre apellido? Felipe Burgos Poblete Felipe, ¿cuáles son las razones de esta ocultada derrota? Bueno, más que nada el buen momento de COPS Nunca es fácil ganar un partido en Concepción a los troncos de local pero ellos pudieron plasmar su juego a pesar de las dificultades El año pasado tuvimos un partido muy parecido que por suerte el año pasado terminó por favor a nosotros pero muy apretado pero ellos ya venían mucho más preparados para esta ocasión sabían a lo que venían y supieron capitalizarlo de una forma mucho más efectiva Yo creo que COPS es un candidato muy fuerte a ser campeón y esta derrota por lo contrario de bajar nuestra arma tenemos que seguir con todos los próximos partidos Nosotros clasificamos en el top 8 somos el único equipo de la región que estamos en el top 8 peleando arriba y no nos vamos a bajar los brazos no estamos aquí para jugar